¡Muy bien! ¡Me encanta esta fruta! ¡Vamos viejo! ¿Te la puedes dar? ¡Ahora será más difícil! ¡Vamos! ¡Qué divertido! ¡Vaya! ¡Vamos a jugar con esto! ¡Muy bien! ¿Qué les parece, chicos? ¿Está haciendo bien o no? A ver, ¿una estrella? ¡Estrella parece no caber! ¡Vaya! ¡Este niño se ha molestado! ¡Adiós! ¿Debo llenar esto? ¡Lo voy a llenar! ¡Oye, amigo! ¿Quieres un poco de esto? ¡Toma! ¡Vamos! 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 ¡Oye! ¡Te gustó! ¡Oye! ¡No me aplastes, por favor! ¡Hola! ¿Cómo estás, señor toro? ¡Qué bien! ¡Lo voy a montar! ¡Qué lindo! ¡Me encanta este juego! ¡Te voy a entrelazar! ¡No! ¡Oye! ¿Qué hiciste? ¡Me parece que este juego es divertido! ¡Estoy atrayendo a un estúpido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Regresamelo! ¡Ahora te voy a transformar! ¡Qué bien! ¡Oye! ¿Qué estás haciendo? ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola, vieja loca! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué te pasa? ¡Ja, ja, ja! ¿Eh? ¡Hola, pequeña! ¡Sorpresa! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Me van a derritir! ¡Oh, no! ¿Te gusta mi olor? Oye, no lo hagas. ¡Oye, chica! ¡Apestas como la mierda! ¡Uh! ¡Qué horrible! ¡Seguro has sido un chico muy malo! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Hola, humano de mierda! ¡Dame tu dinero! ¡Vamos! ¡Largo! ¡Que te largues, idiota! ¡Vamos! ¡Oiga, señora! ¿Quién me está viendo? ¡Vamos! ¡Circule, idiota! ¡Vamos! ¡Fuera de aquí! ¡Cuidado con el payasita! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Vete a la mierda, idiota! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Quieres pelear? ¡Vamos! ¡Adelante, cuatro ojos! ¡Vamos! ¡Señor oficial! ¡Yo le juro que no hice nada! ¡Uh! ¡Qué bien! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.